Hay una interna dirigencia. Los dirigentes actuales que ganaron las elecciones hace poco creen que Insúa es hombre de la dirigencia anterior, de Matías Lammens, que era la cabeza. Pero si te va bien, no importa de quién sea. Está bien, está bien. Pero dentro de esa dirigencia actual entienden que su salida pidiendo dinero es casi una traición al club, ¿entendés? Por estar vinculado con la dirigencia anterior. Por eso Insúa cree que tiene infiltrados dentro de la dirigencia actual, gente que no lo quiere. Por eso le filtran el contrato. Ayer estaba viendo a San Lorenzo. Y ayer, mientras veía, bajemos un cachito de la música, mientras veía la presencia de San Lorenzo en cancha, con la casi misma formación sin Ferreira, esto es para debatirlo también. Yo digo, ¿por qué no podés jugar de la misma manera, con la misma impronta, con la misma tesitura? Van a venir seguramente la altura, visitante. Si vos pusiste el mismo equipo y no Ferreira, pero es el mismo equipo, porque la verdad que Giai puede jugar de cuatro como puede jugar de ocho. El chico es bárbaro. Entonces ahí vos reforzaste con Luján y juega Giai. Entonces no contaste con Barrios y con Ferreira. Jugaste con Barrios, como terminaste el partido. O sea, como terminó el partido, si mal no recuerdo, cambió más, cambió menos, porque Erazo entró, pero yo hablo de Vareiro, etc. Bueno, yo lo que digo, si jugaste y fue maravilloso lo que hizo San Lorenzo, ¿por qué un técnico no puede plantear lo mismo, lo mismo, en el inicio de un partido, Juan Carlos? Me la podés explicar y así aprendo. Yo digo, Mariano, ¿cómo te va? Que el partido con Palmeiras me parece que fue una excepción a lo que habitualmente hace el entrenador. El equipo juega más, no a lo del otro día. ¿Qué decían las críticas? Perdón, vos me estás hablando, me mostras la pintura que es una excepción. Yo lo que pregunto es lo siguiente. Esperá, esperá, un segundito. ¿Fue una excepción? Esperá, fue una excepción del, vamos, vas a mirar para atrás. Lo que debe hacer San Lorenzo. Por el nivel, digo, por el nivel alto. Lo que debe hacer San Lorenzo, Juanca, es ir para adelante. O sea, para adelante significa, si jugué fantástico ahora, y si repito el mismo equipo, puedo jugar igual. Yo me imagino que la gente de San Lorenzo habrá querido jugar igual. ¿Me van a hablar de la altura? Si me hablan de la altura, lo único que voy a decir es lo siguiente. Tenés cinco cambios para hacer. Te matás 60 minutos, ahogate 60 minutos y tenés cinco cambios para hacer. Entonces, yo te digo una cosa. Otra vez, San Lorenzo tenía todo para repetir y jugar. Este equipo juega bastante bien, independiente del Valle. Tampoco es una maravilla. Pero aparte jugó tranquilo. Repetir que yo estoy con el profe respecto a esto. Repetir la forma de jugar. Ir a buscarlo. Ir a buscarlo. Si vos jugás la lotería diez veces y ganaste una vez. Eban, no pasó la mitad de la cancha San Lorenzo. ¿Y cómo juega habitualmente? Pero así no tiene que jugar. Es San Lorenzo al maravilla. No, pero... Espera, espera. Si no hablamos dos temas distintos. Perdón, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo jugó ayer? ¿Cómo jugó ayer? No, perdón, digo. Como ayer no es que juega siempre. Ayer fue un partido que no estuvo en partido. Es un partido de copa. Más parecido a lo que jugó ayer. ¿Se entiende lo que planteó? Porque no me hiciste lo que no me digan. Si jugaste así y lo planteaste fenomenal. ¿Por qué no repetir? Eso lo planteó fenomenal con Palmeiras. Nada menos que con Palmeiras. Pero fue una excepción ese partido. Pero no me explique. Ya sé que fue la excepción. Veo los partidos de San Lorenzo. Esteban, me está contestando que fue la excepción. Yo creo que ahí está el punto. Yo creo que San Lorenzo con Palmeiras no lo planteó así. Yo cuando vine acá el día después del partido, hay partidos que se encuentran. Hay partidos que vos encontrás. Y hay partidos que vos tenés una búsqueda. Ahora, la búsqueda de San Lorenzo no es la de Palmeiras. Miremoslo para atrás y para adelante. La búsqueda de San Lorenzo juega de una determinada manera. Que le dio resultado en su momento, que hoy no le está dando resultado. ¿Qué día fue el partido con Palmeiras? ¿La semana pasada? ¿La semana pasada? Miércoles. El jueves le dijo a los muchachos, o al cuerpo técnico, ¿empezamos a jugar así? No, pero no es tan fácil. Este es el camino. Miren, y es más, aparte... No es tan fácil. ¿Cómo no es tan fácil? Porque vos tenés un rendimiento. En vez de decirle a los defensores, juegan atrás, los volantes lo esperan en el campo. Pero hace un año y medio que juegas de una determinada manera. Hace un año y medio que es un determinado mensaje y una determinada manera. Por un partido no la cambiás. ¿Cómo no podés empezar a cambiar, muchachos? Ah, no, no lo hablás en los jugadores. Si es un camino para mejorar... Porque no es tan fácil... Por un partido. No, porque un partido se te da. El partido se te da. Si estamos hablando de un año y medio y Mariano dice que fue el mejor partido que vio a San Lorenzo, un año y medio... Estamos de acuerdo. ¿Por qué no se dio... No sé cuántos partidos juegas en ese año y medio. ¿Por qué no se dio? Porque no es una búsqueda. No se busca jugar de otra manera. ¿Pero viste cuántos partidos ganó San Lorenzo en treinta y pico? ¿A no? Bueno, no te puede gustar a vos, amigo. La cifra es... Creo que son ocho partidos en treinta y pico. Ocho en treinta y nueve. Ocho en treinta y nueve. ¡A no ocho partidos en treinta y nueve! Al técnico le gusta jugar de una manera que es totalmente distinta a lo que está planteando Mariano. Por eso digo... Mariano plantea algo hasta lógico. Yo convoco a los hinchas de San Lorenzo. Acá no tenemos un 0800, pero digo... Todo te va a decir el viernes, porque se puede plantear... A ver, voy a cambiar la pregunta entonces. ¿Se puede plantear la misma filosofía que una semana antes practiqué contra un equipo? Y olvídate la localidad porque si no vamos a caer en miles de equipos que juegan de localidad. Y dice, ¿está igual? Se puede. ¿Juegan igual? Vos podés tirarte atrás, pero con un espíritu. Sí. Ahora, ayer no era ni apretar, ni agarrar salida, ni jugar un ratito en Campo Río. Ayer era mirar el partido como ellos se enojaron con un pibito de 16 años porque la paró como Neymar, de taco. Otra de las cosas me acuerdo de vos. Yo acabé que hay un pibito de 16 años, Nico, me acuerdo de vos. Este es un fenómeno. En todos lados del mundo y en todos los equipos del mundo juegan pibito de 16. Está claro. Listo, volvemos. No es el tema ahora. Pero, escuchame... Miraban. Te movían la pelota, hacían lo que querían y sin desgastarse el equipo de Gandolfi. Sin problema. Era el dueño del partido. Bueno, pero Mariano fue... Esa filosofía no se puede practicar una semana después independientemente pero si no le gusta esa filia, porque iba a practicar... ¿Cómo no le va a gustar como jugó con Palmeiras? Ahí está la clave. ¿A López Alonso no le gustó como jugó con Palmeiras? Ahí está la clave. No te la creo esa. ¿Cómo no le va a gustar? ¿Sabés por qué no le gusta? Porque hay un ejemplo. Le gusta jugar de otra manera. Estaba obligado a ganar y ¿qué hizo? Y ganaba. Ganaba y hizo línea de cinco. Por eso mismo. Entonces, le estamos pidiendo algo a alguien... Es una locura. Que no lo siente. Tenemos imponemos nuestra filosofía por la de ellos. ¿Qué es una locura? ¿Qué es una locura? O sea, acá me acabo de enterar que Insúa solamente tiene mérito cuando el equipo juega mal. Cuando juega bien no quiere jugar a eso y no tiene ninguna incidencia. Esto es la verdad. Pero, profe... Sobre todo viniendo de alguien que jugó. Mariano, dale. No, es muy fuerte. ¿Cómo? A ver, ¿qué dije yo? ¿Qué dije que sea muy fuerte? Para mí es muy fuerte. ¿Qué cosa dije que sea muy fuerte? ¿Cómo el técnico no se va a poner contento porque el equipo jugó bien? Yo no dije eso. No, él quiere jugar mal. ¿En qué momento lo dije? Lo dijo Costa. Ah, bueno, entonces no me digas a mí que es un exjugador. Yo dije que hay partidos que se encuentran. No, no, yo te dije que es el mismo entrenador que tenía la obligación de ir a la cancha de Boca. Que no es lo que elige él. No, dije eso tampoco. Dije que hay una forma... Tiene una determinada manera de jugar y que hay partidos que se encuentran en Sedán. ¿Por qué de un año y medio destacás un partido? ¿En qué momento San Lorenzo jugó igual que con Palmeiras? ¿Otro partido, nombrame? No, no jugó. Así no jugó. Desde la idea, ¿no? Del rendimiento. Ah, bueno, hubo partidos que jugó, sí. ¿Cuál? Dale. Ah, hubo partidos en el campeonato. ¿Cuál? 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 Afuera de los cuartos de final de esta liga. Afuera de los cuartos de final de la Copa de la Liga pasada de los grupos de 14. Entonces, se desinfló en el final de la Copa de la Liga hace un año que son estos resultados. ¿Qué tengo que pensar entonces? ¿Que lo peor que le pasó a San Lorenzo es haber jugado tan fenomenal como para mí jugó el otro día? Entonces, ¿ahora la gente le va a pedir levantarme la vara? ¿Qué tiene que...? Yo digo, cuando... Si yo repito una actuación de esta, ¿trato de repetirla el próximo partido? Porque debe haber una decepción grande la gente de San Lorenzo del Mar. Yo, que soy un observador del fútbol, simplemente, como cualquiera que está el otro lado, me decepcioné porque digo, pucha, ¿por qué no jugó? ¿Por qué no se planteó igual? Porque no significa que juegues igual. Los partidos se dan de acuerdo a la inspiración luego. Pero digo, cuando vos me presentás un partido donde la rompiste la semana pasada y hoy están todos, otra vez volvimos a foja cero. ¿Pero sabés qué está planteado Mariano en el mundo de San Lorenzo a esta hora? Que me ganen hasta por ser el equipo ambicioso que fui el otro día y quedarme sin piernas. Porque el otro día San Lorenzo se queda sin piernas. Le empatan el partido y siguió. Había un chico que jugó lesionado como Ferreira y siguió jugando bien. Y se fue Ferreira y fue Barrios a jugar un rato bien también. Ayer el primer cambio que hace, perdón que digo esto, vale entre tiempo, San Lorenzo un espanto, vuelve del segundo tiempo y el cambio que hace el técnico es entra a la Roca Sánchez por Irala para ponerlo de Líbero. Pero por favor, ¿qué hincha de San Lorenzo puede estar mirando eso y decir la verdad que qué de acuerdo que estoy con esta modificación? De verdad lo digo. Es que no hay forma. No hay forma. San Lorenzo es un equipo que tiene que ser protagonista. ¿Cómo? ¿Estaba qué? Estaba para perder 5 a 0 también. ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Ayer? Esto mismo. O sea que lo que dice... ¿Sabés? Si vos entendés que estaba por perder 5 a 0, quiere decir que no laburaste el primer tiempo como se pretendía. Porque es porque vos dejás que el rival parezca que te puede ganar 5 a 0. Que puedo coincidir. Que cada ataque... Fue una actuación... A ver, Mariano, fue una actuación decepcionante. Eso está... Pero la pregunta es por qué. Porque el día estaba nublado, que fue decepcionante. No. Porque vos planteaste... Tenés que jugar igual, que jugaste el mejor partido tuyo. Y empezar ahí a edificar lo bueno que hiciste. Porque si no... Bueno. Si no va a quedar en la anécdota, si no sabés que queda en la anécdota, jugamos un partido bien en nuestra vida. Recién dijiste, si el partido de Palmeiras fue lo peor que le pasó a San Lorenzo, yo diría que te la cambio. Es lo peor que le pasó a Insúa. Porque volver a foja a cero, volvés a foja a cero, te tenés que ir, ¿eh? Hoy... Te tenés que ir, te digo... La pregunta que sobrevuela... No, no, no. Yo no voy a esa. Mariano, yo no juego con eso. Ocho partidos que ganó en 39. Ahora vemos la estadística. Es mucho. Yo no voy a esa. Mariano, puede ser mucho. Lo que quiero decir, y te dejo con esto solo. Mi conclusión final, cuando estaba en casa viendo el partido antes de hacer Miami, te digo, ¿Hacés un esfuerzo para clasificarte a Libertadores? Esto me pasa con los clubes a veces cuando cambian su fisonomía. O no van más allá. ¿Hacés un esfuerzo para jugar a Libertadores? Y no la jugás como la tenés que jugar. O sea, todo el esfuerzo que vos buscas durante un año para meterte en una Libertadores, se clasifica la Copa de la Liga, gana la Sudamericana para jugar la Copa... ¿No? ¿Se entiende lo que digo? Y decepcionás después. Está bien, pero ¿cómo llegó a esa Copa Libertadores? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Pero cuídala. Cuando llegás, cuídala. Bueno, pasó un año, Mariano. San Lorenzo... No siendo timorato. Yo no quiero dejar pegado que San Lorenzo no es el que le ganó a Palmeiras, pero tampoco es el que jugó ayer. Empató. Perdón, con Palmeiras. Pero tampoco es el que perdió ayer. Pero está más cerca de que Palmeiras. Está más cerca de que Palmeiras. Pero el de ayer se da así por no jugar como contra Palmeiras. Yo creo que hoy está la posibilidad de que en la reunión que van a tener los dirigentes elijanse Santiago Insúo. Yo no lo quiero dejar pegado al profe y lo quiero decir hace un ratito. Mi información es que hay una sola persona que en estos momentos lo está sosteniendo que es Ortigosa. Están juntando. Mirá que tienen que ir con la valija. Están juntando el dinero. Mirá que el tema va a ser la valija. Mi información es que están juntando el dinero que saldría la rescisión del contrato de Insúo. Bueno, no sabía eso pero bueno. Hay una persona que es la que más lo está respaldando en estos momentos que es Ortigosa. Moretti está en una situación incómoda porque la mayoría... Pero Moretti acá en este programa dijo Insúo va a ser el técnico de San Lorenzo. Por eso mismo. Esa declaración... No había empezado a Libertadores. No, pero fue hace un mes. Tampoco fue el año pasado. Esa declaración de Moretti es la que siente él que lo tiene que respaldar. A ver, ¿puedo hablar? Hay una comisión directiva. Sí, Juan Carlos, por favor, es tu casa. ¿Puedo hablar? Sí, Juan Carlos. Si no lo quieren porque hay una reunión y hay un desgaste esto ya lo sabemos. Con casos excepcionales dentro de la comisión directiva Ortigosa que tiene una relación especial con Insúo y el presidente que tiene que conducir. Si no lo quieren el que no lo quiere la tienen que juntar. Esto es así porque Insúo no se va a ir y es mucha la que hay que poner. Yo no digo que esté mal. Lo que digo es que si hay una decisión de echarlo la tienen que poner. Y esto es mucha guita. Vamos a hablar claramente. Insúo es uno de los ídolos en San Lorenzo como jugador, ascenso, campeón y este regreso también para mí potenció su imagen de ídolo porque agarró al club muy mal y hoy está jugando Copa del Libertadores con un mal arranque. Leo Paradiso dijo algo recién. Sí. ¿Eres la placa? Sí, sí, la placa actual. Pero yo lo que te quiero decir es que no puede ser un tema económico. Para un ídolo no puede ser un tema económico irse a quedar. Él no puede aferrar su cargo por un ídolo. No es el técnico. Bueno, para un ídolo que no le encuentra vuelta. Está bien que no hay que meterse en el contrato de nadie porque desde acá siempre sentamos una posición que es que hay que pagar el contrato. Yo digo que va a ser un tema. Pero no me parece que sea para un ídolo una posición económica. Esta es la placa que vos decías, Leo. Esa es la placa, Leo. Es un equipo grande. Es el partido con tu triunfo. Más allá de las adversidades que tengas. ¿Vos te parece que son números lógicos para San Lorenzo? Esto es este año. Esto es este año. Y arriba hasta la anterior. Pero si te van más para atrás en el tiempo, no ganó ningún clásico, derrota con Racing, Boca, empate frente a Huracán. Y yo le agrego algo a esta placa. Si sumás el semestre anterior, te encontrás más problemas. Yo le agrego algo a esta placa. Los refuerzos que llegaron a San Lorenzo. ¿Se acuerdan que nosotros lo entrevistamos y él? Bueno, a Romagnoli lo reforzaron más que nosotros. Este sí, este no tanto. San Lorenzo trajo muchos refuerzos. Y no juega ni... Juega muy poco. Juega el marcador central. Bueno, ahí está uno de los temas, Esteban. Ferreira. Y Ferreira cuando no estuvo... Eso lo venimos hablando. Porque ni siquiera viajaron algunos. Entonces eso se va a poner en la balanza, en la charla. Che, y esto no viajó, no viajó Remedio, no viajó el carnicero Hernández. Pero bueno, a ver... Chila Gómez... Bueno, se sabe que se ha quedado suplemente. Romagna es el refuerzo que llegó para jugar. Romagna no está mal. Hernández es un jugador de nivel internacional que lo trajeron y no juega. Erick Remedio jugó el primer partido. Se equivocó, lo sacó. Después, 177 minutos. Ni dos partidos. Tapia, ni dos partidos en 16. Blanco, bueno, las lesiones. Ferreira... Ah, pero estaba Blanco. No, no, pero Blanco las lesiones. Vos tenés que traer jugadores que... Lo tenés que usar. Tarragona... ¿Cómo, cómo, cómo? Con defensa y justicia hizo debutar tres o cuatro pibes y Sebastián Blanco no vio ni un minuto. Claro, porque pone a Toto Medina más que a Blanco. Tarragona hizo dos, tres goles, 433 minutos, poquito. Era esos 370 minutos, llegó último. Cuello, nada. Muy buen delantero que no lo puso nunca. Un puñado de minutos. No, lo que tienen que aclarar por ahí en San Lorenzo o propio Rubén Insuga es, no, estos refuerzos que trajimos son para titulares u otros son para reforzar porque si no también le estamos exigiendo que todos los refuerzos sean titulares. Por ahí vos reforzás pensando que los titulares míos son estos. Algunos pueden ser titulares, otros son suplentes que los necesito también. Había perdido Jalil Elías, por ejemplo, que era un futbolista titular. Se le lesionó. Yo creo que ahí siempre estuvo, ¿a quién ponemos? ¿Irala Seguro, Hiperruzzi o Insaurralde o medio que dio vuelta? En realidad Remedio en realidad el formista a jugar ahí. A ver, no han sido todos los, Remedio había jugado a los amistosos. Cuando vos incorporás decís son todos para jugar. Bueno, hay un técnico, cualquier técnico, tiene que aclarar si son para rellenar o son para la titularidad. Él dijo mucho que había perdido delanteros porque se le fue primero Bombergar y después quiso retener a Girotti y no pudo y contrató a Tarragona y Erazo pero no juegan mucho. Juegan puñaditos en el final. Pero vos estás diciendo algo. Yo estoy diciendo. Vos estás dando información. Yo la verdad estaba hablando de lo que me pareció ayer y mi punto de vista, ¿no? Humilde punto de vista de si jugaste bien un partido o jugaste con una... Mirá, yo te voy a decir una cosa. Si empato mil partidos jugando como jugué el otro día con Palmeiras, ¿eh? La verdad, yo te doy crédito porque sé que en algún momento voy a ganar. El problema es esta forma de presentar los partidos. Hay formas de jugar que solo las mantienen... No pasa por el resultado. Pero hay formas de jugar que solo te mantienen el resultado. Claro. Que a vos no te gusta nada. A mí. Cierta manera de jugar no me gusta como hincha. Pero el equipo gana. Pero el equipo gana, el equipo gana, te va... Cuando ese resultado no llega más... Claro. ¿Cómo se la vas a hacer tan fácil a un rival cuando se le hiciste difícil a uno de los mejores equipos de Sudamérica? Está claro que para aquellos dirigentes que no lo quieren, que ya lo cuestionan, pesa más aquello que ganaba, no jugaba bien. ¿Te acuerdas que nosotros hablábamos acá? Gana y cómo juega. No llega nunca al arco, patea una vez al arco, le alcanza... Pero ¿sabés qué podíamos decir en ese momento? ¿Sabés qué podíamos decir en ese momento? Los equipos de Insúa o los equipos de Insúa en San Lorenzo son así. Cuando vos jugaste el partido, fue por eso, para mí un antes, un después de Palmeiras, cuando vos planteaste un partidazo y el equipo fue protagonista y fuiste para adelante y ahogaste salida y presionabas y te juntabas y atacabas y creaste situaciones de gol. Flaco, armalo en cualquier cancha, sí, y después que te ganen también. ¿Cuál es el problema? Lo importante es repetir lo bueno que haces. Me parece a mí, perdón. Sí. Sí, pero son procesos. Y le quiero preguntar algo, profe. Sí, pero tenés que empezar a ejecutar esos procesos. De una vez por todas. No de un día para el otro. Supongamos que River, por ejemplo, llevó a River. ¿Cuándo? River, River. Bueno, le decís a los chicos, vamos a enfrentar Independiente del Valle o a quien sea, pero era el turno ayer. Muchachos, lo más parecido ayer y seguramente empezaron. Bueno, mira, guarda con esto, ojo a la altura, tengamos en cuenta el aire que hay que conservar. Si tenés cinco cambios hoy, jugó el 60 minutos, ahogate, desgarrate y después meteme a los pibes. Por ejemplo, Demicheles tiene una forma de jugar, River tiene una forma de jugar. Vos lo ves, hoy Demicheles se planta ante Nacional y dice, muchachos, hoy nos tiramos dos líneas de cuatro, nos metemos bien atrás, achicamos espacio para atrás. El futbolista, ¿cómo lo mira? Mal. No entiende. No lo va a entender. Porque hace un proceso que va trabajando en una manera. Pero Mariano, cuando es para bien, por ahí el jugador te dice, vamos, esto era lo que queríamos. ¿Hubo una declaración? Pero hay mensajes. ¿Pos partidos hubo una declaración? Que jugaron, como que habían jugado positivamente y esa era la buena del equipo. ¿Estaban contentos los jugadores? Sí, sí, sí. Al Tamirano, Al Tamirano. Hay algo interno acá, el profe lo debe saber mejor que nadie, pero yo creo que hay mucha gente que no lo quiere también a Insúa. No hablemos si lo quieren. No, pero te explico porque para mí es importante. No, porque hay una cosa, hay una interna dirigencia. Los dirigentes actuales que ganaron las elecciones hace poco, creen que Insúa es hombre de la dirigencia anterior, de Matías Lammens, que era la cabeza. Pero si te va bien, no importa de quién sea. Está bien, está bien, pero dentro de esa dirigencia actual entienden que su salida pidiendo dinero es casi una traición al club, ¿entendés? Por estar vinculado con la dirigencia anterior. Por eso Insúa cree que tiene infiltrados dentro de la dirigencia actual gente que no lo quiere. Por eso le filtran el contrato. Por eso algunos creerán que le traen jugadores que él no quiere. Entonces yo creo que lo que pudo haber pasado ayer es que una muy mala actuación detonó una situación interna muy pesada que incluye a la dirigencia anterior, a la dirigencia actual, temas económicos y por eso yo digo que para Insúa debe ser muy incómodo que su continuidad o no en algún punto sea económica. Porque cuando vos sos un ídolo del club decís, bueno, hasta acá yo le sumaba al club o le puedo seguir sumando al club. O sea, vos sentís que hay una disputa caprichosa de así que no me bancan yo me sigo quedando. Y los dirigentes que están adentro sientan algo así. Insúa sí cree que puede o sí cree que tiene fuerza. Y a mí me dicen de la interna de la dirigencia de San Lorenzo que hoy no tienen la plata para pagarle a Insúa. Por lo tanto, si el tema económico como dijo el profe que vengan con la valija con la montaña de plata hoy no la tienen. ¿Y qué pasa si lo echan? No, yo creo que... Insúa le puede hacer juicio a San Lorenzo. Mirá que Insúa, perdón, ¿eh? Si no queda, ¿sabes qué pasa? Acá va a quedar Insúa después como se entiende. Insúa firmó con esta dirigencia el mejor contrato de los otros que había firmado. Del primero, del inicial, del que tuvo una mejora. Este es el mejor contrato. Yo creo que nadie en su momento, más allá de que ya no gustaba, quiso interponerse en esa situación porque hubiese sido hasta espantavoto, si se quiere. ¿Puedo decirte una cosa? Ahora, con el resultado opuesto, tomamos la decisión. Bueno, y la decisión es económica también, la van a negar, ¿eh? Acá se ponen todos extremistas, todo lo que contó Esteban es información, Nico acaba de recibir información, vos contás lo tuyo, esperá, esperá, vos dijiste... Es así. Pero pará, vos dijiste lo tuyo de que póngale toda la guita si se va. No pasa por echar... No, porque lo que sé... Pasa por sentarse y decir, Rubén, no podemos jugar como jugamos con Palmeiras. ¿Cuál es el problema? Por ahí te dicen no lo siento y ahí puede tomar... Pasamos a lo deportivo. No es mi manera, no es mi estilo, no es mi filosofía política. mi forma de... Yo estoy hablando de fútbol. Yo estoy hablando de fútbol. Sariano, así que tienes esa cercanía con la dirigencia actual como para una relación... Pero para... ¿Qué no lo ve? No, pero lo puede hablar con Ortigosa si querés. ¿Por qué lo tienen que echar? Rubén puede decir... No puede hablar con Ortigosa. Vamos a hacer un cambio de fútbol. Ya saben a quién van a buscar. En Sanonazo ya se sabe quién quiere que sea el técnico. ¿El próximo? Sí. Entonces por eso digo que tiene... En un momento se decía Gaby Milito y se fue a Brasil. No, en un momento era... Sub el día. Ahora sube el día. Ahora sube el día, claro. Pero no lo estoy diciendo de una forma erosiva para con el ciudadano. Lo que estoy diciendo es que internamente... Antes era Milito y Ari no fue. Está bien, pero internamente cuando yo te hablo de las cuestiones que van saliendo a la luz yo creo que que le filtren el contrato es como para que vos te quieras ir porque no querés convivir con alguien. Eso es gravísimo. Pero por ahí el turro es uno solo y no es alguien de adentro. Y no lo he hecho. Bueno, no se sabe quién es. ¿Quién tiene acceso a los contratos? Que hoy se filtre que quiere ir a su bequilla. Tiene que salir muy de adentro. Todo esto que cuenta Esteban cuando estás adentro en el caso de Insúa yo creo que él sabe todo. Sabe quién es quién y sabe quién lo quiere y quién no lo quiere. Lo dijo. Entonces es muy difícil trabajar en ese contexto. Es muy difícil. Porque vos no solo tenés que ocuparte de que el equipo funcione bien de que el equipo gane sino que de tu propio club no te tiren piedra. Gracias por ver el video.